Buenas noches, chat. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Como pudieron ver en mis redes sociales, hoy vamos a jugar con Amir. Rompí mi pinche récord, wey. Acabé romper mi récord, wey. Ya me enteré que creo que no cumpleaños, pero cumple dos años desde que empezó a hacer stream, entonces lo vamos a celebrar con él, que yo estuve haciendo un chingo de tiempo ahí el stream. ¡Chingón! ¡Yo! Amir, ¿cómo andas? Bien, bien. ¿Qué pasa, hermano? Oye, felicidades. Yo pensando que era tu cumpleaños y ya me enteré que cumples dos años haciendo streams, cabrón. ¡Felicidades igualmente, cabrón! Gracias. ¡Qué chingón! Ya dos añitos, wey. ¡Excelente, wey! Solo te... Aquí a gusto. Solo te... Ocho horas y media. ¿Ocho horas llevas? No mames, cabrón. Sí. ¡Verdad, Amir! ¡Qué chingón! Ya me urge a mí también hacer un pinche doce horas, wey. Tengo ya un año que no lo he hecho, wey. Oye... No, sí, me andabas felicitando ahí la historia. Y yo, ¡y! ¿Cómo le voy a decir? Ya sé, yo de p... Ya me dijeron ya, me dijeron. Ay, son los dos años de... Igual, felicidades, cabrón. Dos años. Está... Está perro, wey. Sí, está chingón. Cancelamos lo de las mañanitas. Ya, lo cancelamos todo el show, cabrón. Todo lo que contratamos, el mariachi y todo. Olvidé cancelar el mariachi. El ogro es la mera riata. ¿Quién es el ogro? El ogro es de... O sea, mira, ¿a poco le dicen el ogro? No mames. Le dicen el ogro por feo. Oye, aquí me ando enterando que te dicen ogro. Acá me ponen, oye, el ogro es la neta. Y yo, ¿quién chingados es el ogro? Y me dicen, a mí le dicen ogro. Y yo, ¡ah, cabrón! Hace un chingo, estaba jugando y me tocó un bounty que el güey se llama Shrek. Y lo maté, wey. Y desde entonces, o sea, ese día me fue el ogro después de que maté a Shrek, wey. Y fue como que la maldición del ogro y no sé qué mamás. Y se me quedó, wey. No mintieron en el chat, wey. Pinche gente loca, wey. Pinche gente loca, wey. Se pasa de ver. Con madre, wey. La neta, me gustó chingo, wey. Lo amarré, wey. Sí, y lo hice en mí, wey. Ah, ok, ok. Sí, la MP40 ahí también es de mis favoritos. Mira, ¿cuántos pinches nuevos? No se escucha el juego. ¡Ah, cabrones! Diario hay un cabrón que tiene que decir, no se escucha el juego. ¡Yo lo muteo! ¡Qué loco no chingas! Bueno, esa era. Hay dos más abajo. ¡Ay, Kass! ¡Ah, qué quickscope, me mame, wey! ¡Qué buena, wey! ¡Sí! ¡Hay quickscope, you! Ahí voy, voy. Me estoy poniendo placas, voy. Siendo bien sabroso ese morro. Muerto. Baje uno, que es un gulagero. Gracias, hermano. ¿La mataste? No, ahí está. ¡No, les caí, no, les caí, no! ¡Voy, wey! ¡Buena, weyes! ¡No! De allá del... ¡No! En el rincón de los perdedores, weyes. Franco. ¡No! ¡No, Franco! ¡Chismazo! ¡No, con un AX50! ¿De verdad vas a campear en River? Eh, chicha, acuérdate que la palabra con P acá me dio... Ah, perdón, 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 perdón. Se me olvida que tú eres con la oscilita. Perdóname, wey. Tienes toda la razón. Ay, ya está arraigado. ¡Ay, hijo de la... ¡No me asustes! Me están diciendo que no diga groserías, wey, porque no puedo y me asustas. ¿Qué pedo te me sacaste, cabrón? ¿Cómo estás, wey? Bien. ¿Quieres algo aquí? Quítate, wey. ¡Ah! Ya lo bajé. Ya lo bajé el del... Buena, 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 buena. Y ahí otros dos por el drop. Ajá, chicha, puedes ayudarme con los del drop, wey. Ahí está marcado, wey. Sí, ya lo bajé. Qué bueno eres, hermano. Casi muerto. Ah, de arriba de... Ahí hay cuatro, este, Power, chicha. Caemos, ok. A ver, ahí. ¿Cómo pasó en el aire? Ahí una tienda en Headquarters. Aquí uno abajo. ¡Aca conmigo! Ya me notaron, ver... ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, vamos! ¡La primera, wey! ¡Claro, carajo! ¡Claro, p***, mi mamadre, hombre! ¡Mirson! ¡Emilio Batista, las ganas para la sub! ¡A huevo, Amir! ¡Carajo! ¡Let's f***ing go! ¡Buenos! ¡Mira! En el rincón de los perdedores. Todos aquí para él, wey. Pobrecito. Ya no hay que darle... Hay que ahorrarle el sufrimiento, wey. Me han mandado a ahorrar un sufrimiento de él a mí. Lo mandamos más rápido para arriba, es la neta. ¡A huevo, Amir! ¡A huevo, Amir! ¡Ah! ¡A huevo, Amir! ¡A huevo, Amir! ¡A huevo, Amir! ¡A huevo, Amir! ¡Son dos, de hecho! ¡Hay otro más a la izquierda, chucha! ¡A huevo! ¡No! ¡Se me acabaron las balas, wey! ¡Bien power! ¡Bien power! ¡Bien power! ¡Son dos! ¡Bien power! ¡No! ¡No! ¡Tan toque el otro, wey! ¡Solo queda uno, wey! ¡Creo que se ha revivido! ¡No! ¡No! ¡No, UB! ¿Lo quieren? ¡Gana, chucha! ¡Ahí va, UB! ¡Ah, me voy a matar! ¡No puedo chucha para arriba! ¡Mate! ¡No, ya voy! ¡Sit! ¿Tienes gente ahí enfrente? ¡Ya me maté, ya me maté! ¡Va a echarle, chucha! ¿Tienes que vaya arriba de presión? ¡Sí! ¡Sí, wey! ¡Dale power! ¡Qué buena, papá! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y me bajaron! ¡Suban, suban! ¡Suban! ¡Suban! ¡Aquí en la esquina! ¡Lo bajé! ¡Ay! ¡P***! ¿De dónde? No, me bajaron la tormenta. Pero de ahí abajo lo bajé en el rojo. Sí, lo remate. Su compa está ahí mismo. Bien. Gracias. Hay que volarle, hay que volarle. De atrás, la parte. No, no vale este wey. Este wey no tiene placa. Está aquí atrás. El mío, el mío, el mío. ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Buena! ¡Doblete! Con kill robada al final, eso me molesta. ¡Uh! ¡Vamos, hostia! Es que yo sí soy bien grosero, wey. Pobre de Amir, wey. Eres un corriente, Matish. Sí, wey. Es que vengo de escuela pública. ¿Qué quieres que haga? Somos muy corrientes tú y yo. ¿Me la ves más nice? Nah, nada, nada. El expresado no lo ha pasado. Viene de la teoría casi, wey. ¡Ah, mamá! Hijos de la... Hijos de la... Siete blindadas, me cuidan al frente. Aquí viene el jefe, hay que contar los verdes. ¡No, puta! ¡No! La mierda. La mierda, la mierda. Uy, wey, una bala, loco ¿Pero de mierda? ¿Ya lo agarré? Yo lo remato, yo lo remato 50 ¡Fueyes! ¡Ah, wey, wey! ¡Hace uno en azul! ¡Ay, wey! ¡No! ¡No, wey! ¡No, es el mismo, cabrón, wey! ¡El mismo, wey! ¡Ah, wey! ¡Fuera, papá! ¡Eto! ¡Todos lados, wey! ¡Se llovió un misilazo! ¡Qué joder, un misilazo, wey! ¡Mira de la torre, wey! ¡Sabe, wey, que está del otro lado Lo mato, wey, y como quieras Escucha el pinche misilote, wey ¡No! ¡Oh, my God, wey, adiós! ¡Bien! ¡Los sentes, vamos a ver como quieras! ¡Fuera! ¡Siri viéndose, reviéndose! ¡Bien! ¿Nuestro drop, gente? No, 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 está limpio, está limpio ¿Fue guay? ¡No! ¿Cómo limpio, no mamen? ¡Limpio una... ¡Ah, limpio una ve... ¡Ah! Educativo Con esa boca ¿Avesas a tu madre? ¿Están subiendo? ¡No! ¿Cómo es posible, güey? No lo vi ¿Cómo estaba ahí? ¿Dónde estaba Chicha? Estaba volviendo pierna Ya, queda uno Queda uno Ahí está, a la izquierda Ahí está, a ver, lo tienes ¡Bueno! ¡Tres de cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Contigo, a ver! ¡Bueno, güey! ¡Ey, va un carro más, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, a mil! ¡Te ultra me agarré contra mamaste, güey! ¡Lo vi todo! ¡A ver, a ver, acá! ¡Ahí está, mira! ¡Pachaditos! ¡No! ¡Se abrió el paracaídas, güey! ¡Apagaron balas! ¡Ahora a la izquierda! ¡Goo, güey! ¡Ah, ahí! A ver, ¿me voy a subir? ¡Casquista! ¡Pasquista! ¡Casquista, chica! ¡Casquista, chica! ¡Casquista, chica! ¡Oh, güey! ¡Qué haces, chica! ¡A la montaña, a la montaña! ¡A otro! ¡Está enciera, la montaña! ¡Closer! 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 ¡Otra más y ya! ¡Ah! ¡Se bajó! ¡Se rompe! ¡Sí! ¡Muerto! Dos abajo ¡Salta! ¡Tuvo Matic con Namir! Ya van a salir aquí ¡Me tiró! ¡Mierda, wey! ¿Con qué arma? ¿Está marcado? ¡Ah, no mames con la huelgo! ¡No, ching! ¡Es que mentira! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! Ve Char, no ocupo más que tres kills, wey Ellos hacen todo A ver, ¿cuántas mató este cabrón? ¡No, wey! ¡12, 20, 16! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué pasó, Mati? No, mijo, yo estaba escondido abajo de una caja con un cuchillo por si se acercaba a alguien, wey yo tenía miedo ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Te amamos! ¡Te amamos, Amir! ¡Te amamos! ¡Te amamos, Amir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cayendo! ¡Acaba pidieron drop, wey! ¿Le va a tronar Pemex a la Amir? Quise agarrarlos a chingadasos, weón, wey pero le caí justo en la cara ¡Dónde? ¡Dónde, bordo! ¡Dónde, bordo! ¿Se va a tirar un cluster estos morros van a bajar? unos momentos después ¿Estuvieron? ¡Yo ya! ¡Ya tengo que subirte! ¡No mames! ¿Dónde estaba ese wey? ¡Son todos más distrados! ¡Sí, me llevé a uno! ¡Oye! ¡Ah, ya tenían su drop! Cabrón, claro, si les... A ver, a ver, a ratos, ¿neta? Espérate, 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 espérate. A ver, a ratos, ¿neta? Creo que no nos escuchas ni ver... ¿Va, AVE? Todo el rato, no escucha. Todo el rato estuvimos diciendo, güey, están en el techo y tienen su drop. Hasta Mir dijo, los voy a mandar un car extra para bajarlos porque tienen su drop. ¿Ves? ¡Mierda madre! ¿Yo vení en el aire? No soy nada madre, güey. Escuché que a Mir dijo, voy a mandar un ataque para que se bajen, pero no escuché lo del drop, ¿eh? La neta, voy a ser honesto. Yo tampoco. Pero, ¿te acuerdas que habían pedido, que dijimos de que ahí nos ves enfrente que acaban de pedir su drop? En arriba. Ah, ok, ok. O sea, esos morros te la compraron, ahí hay como... Gracias, a Mir, gracias, a Mir. No, yo entré a pendejearla, yo la cagué horrible, güey. ¡Ah! 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 Es que yo vi que fue Chicha y luego fuimos Matis y yo atrás de él. ¡Ah! Y nos rodeó a nosotros. Pero es un perro, güey, porque Chicha dice, bueno, bueno, yo sí me metí a cagarla, güey. Es que, a ver, una cosa es una y otra es otra. Ah, pero Matis, y luego nos vamos tú y yo, ¿y por qué no vas? Güey, a ver si la Mir no se apanica de los pinches tóxicos que somos, güey. Sí, va a Mir ya no va a querer jugar con nosotros. Sí, güey, va a ser debut y despedida, güey. Ya hasta nos muteó. ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! To eliminate the bounty target, let's make this quick. ¡Mam, a ver! ¿Qué dijo? ¡Qué leyes dijo! ¡Mam, a ver! ¡Ena! ¡Ena! ¡Ena, ya, maika! ¡Hola, eh! Buena, no, pues. ¡Vamos, vamos! ¡Oh! Ah, ya se fue. Chicha, chicha, chicha. Chicha, ¿se metió contigo? Chicha, chicha. Chicha, chicha. Qué buena. Qué buena. Chicha, chicha. Ahí va. Ahí va, ahí puedes agarrar este. Vamos a bajar arriba de prisión. No, hay otro, chicha. Chicha, chicha. Vamos, rompe a uno, güey. Qué buena. Cuatro, tres, dos, uno. Un, dos, uno. Mira, mira, mira. No, lo compro. Chicha, chicha, bueno, ¿dónde no está? Chicha, ahí está el otro. Sí. Último. Último atrás. Atrás abajo. Sí, ahí viene. Era gulaguero, creo que es el que queda Sí ¡Bien! ¡Vamos! ¡Let's fucking go! Por favor, a ver, escúcheme Por favor, y no quiero nomás Llevarme todas las palmas, pero Esos dos, tres segundos que me salvé de un squad Nos dio la win ¡Esa pinche salvadota, cabrón! La movida en el chopper estuvo de locos También, también, obvio, obvio También, pero verga, esos steams ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Amir! ¡Amir, feliz cumpleaños! ¡Avamos, Amir, Amir! ¡Qué virtud! Oigan, la OTS me está enamorando La OTS me está enamorando ¿Esta no te enamora? Mi amor, ya sabes Mi amor, chiquitito, bebé Ese es el amor de mi vida A ver, a ver, a ver Échale A ver Ya estoy aquí ¡Ay, chiquitín! Ahora entiendo por qué Yolanda te quiere a todas horas No, mi hijo No me suelta, wey Ya, ya, ya Usted va a entender Pero ya no me haces así Ay, ya, 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 ya Se va a revivir Ay, me voy a hacer una carayana Aguas, aguas, no me haces Se tiró No mames Ay Ay Ahí está, ya, pero aquí ya me mataron No hay pedo, no hay pedo, revieron ustedes Hasta otro lado Arriba güey, arriba Me despotearon acá Me despotearon acá Me despotearon acá ¿Quién encaja de acá? Güey es aquí conmigo, aquí dos Bien, aquí dos en las escaleras Bueno, uno está muerto, bien Bien, bien, bien Equipo, revívanme, please Son unas pistolas Acá revívanme afuera La carnada Hernández Otra vez No, güeyes A mil cabrón Deja No mames Con la metralleta los matábamos Se me olvidó Se me olvidó que tenía el sniper ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, a mil! ¡Te mamaste a mil! ¡Te mamaste! La tenía que salvarme Porque tenía que morir en el techo No, no te preocupes Salvarme La tenía torando Cuando dijiste Güey, lo voy a soltar Salté Salté y caí ahí delante De todo el tiempo A mí era un placer Muchísimas gracias, cabrón Eres un crack, güey Eres un crack Qué chingón, güey Pues ahí le Hay que hacer repita Claro que sí, güey Te mando un abrazote Y felicidades por lo de tu stream, güey Cuídate mucho, hermano Fuerte abrazo Qué chingón, güey Me da gusto, ¿no, hombre? En las siguientes partidas, güey Te invitamos ahí Igual tu hermano Nos vemos, Mati y Xavi Gracias, cabrones Chao Yo también, hermanitos Chao Chao Muchísimas gracias por el día de hoy Estuvo poca madre Vamos con el Deus Amir estuvo Pero poca madre Bellísima Chau 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 Chau